Hey, felicitaciones por estar dentro de esta masterclass, estoy seguro que te va a enseñar un montón de cosas que no sabías y si ya sabías la mayoría, creo que van a haber ciertos insights que te van a poder abrir la mente para que puedas abrir tu tienda de dropshipping, que puedas tener éxito, que todo te salga súper bien, espero la puedas disfrutar al 100%, me puedes dejar saber qué te pareció en mis redes sociales, arroba Brian Escobar en todas las plataformas y espero la disfrutes mucho, adelante. Perdón si me siento acelerado, pero te quiero contar cómo escalé mi negocio para pasar de trabajar en un gimnasio y ganar 300 dólares al mes, que eso es menos de un salario mínimo aquí en Guatemala, a ganar 11,850 dólares al mes y esto es totalmente cierto, de hecho ahorita estamos en mis oficinas, en una de mis oficinas que abrimos después de todo este proceso que te voy a contar y lo que quiero contarte en este pequeño entrenamiento es cómo fue que lo hice, cuál fue la estrategia que utilicé, la estrategia fue una estrategia de dropshipping que apliqué en Centroamérica y que funciona al 100%. Obviamente yo creo que la mayoría de los que están acá han escuchado el dropshipping y si no te voy a contar qué es, pero si has escuchado el dropshipping no es lo que crees que has escuchado, no hice esa estrategia que todo el mundo hace en Europa, en Estados Unidos, hice una totalmente diferente que funciona aquí donde nosotros vivimos. Antes de pasar a eso te quiero contar un poquito acerca de quién soy yo, a quién vas a escuchar en estos 40, 50 minutos que vamos a estar platicando, Brian Escobar, yo soy un experto en e-commerce, me llevo dedicando a negocios digitales ya bastantes años, he ayudado a amigos, empresas, a más de 70 marcas que han trabajado conmigo a crecer a través de negocios digitales y tenemos ahorita una fuerza de ventas de 70 vendedores haciendo dropshipping y teniendo resultados que te voy a mostrar más adelante, teniendo utilidades, vendiendo y viviendo prácticamente de esto sin necesidad de preocuparse más del dinero. Y te quiero contar cómo fue que lo hicimos, pero antes de pasar a eso un poquito acerca de cuáles son los beneficios, pero primero de a quién vas a escuchar este entrenamiento. Yo empecé vendiendo cuando tenía 8 años, brownies, yo sabía desde que estaba muy pequeño que tenía algo distinto, que algo dentro de mí era diferente a los demás. Primero, nunca me gustó estudiar, nunca sentí como esa conexión con estar sentado viendo una, leyendo un libro del colegio o algo así, nunca me conectó eso. Entonces yo sabía que tenía algo distinto, más que todo porque no me gustaba estudiar, me costaba muchísimo prestar atención, me gustaba mucho ser hiperactivo, me gustaban las ventas desde que estaba muy, muy chiquito, o sea, empecé a los 8 años, vendía, salía a vender brownies que mi mamá cocinaba para mí, para mí, para mis hermanas. Yo agarraba la charola y salía con esa charola a vender los brownies a la calle y así me fui. Durante el tiempo que estuve en el colegio creé varios negocios que funcionaron, no funcionaron, pero bueno, ahí uno nunca piensa a gran escala porque estamos dentro de ese como jaula. Siguiente, empiezo mi primer negocio a los 17 vendiendo lámparas, vendíamos lámparas artesanales que se hacían con botellas recicladas y las vendíamos a hoteles, le vendimos al Hotel Hyatt, estuvimos vendiendo, tocamos puertas con Habitat, con muchísimas empresas, realmente al final no funcionó. Incluso llegué a salir en televisión, en Canal Antiguo, en muchos canales locales de aquí de Guatemala y de igual manera no funcionó, más que todo porque no era un negocio escalable. O sea, si un cliente me pedía 100 lámparas para mañana, no se las podía entregar, tomaba muchísimo tiempo hacerlas, entonces fue un negocio que no funcionó. Y me dejó muchos aprendizajes, con lo cual yo seguía buscando ideas de negocio, qué más puedo hacer, qué otro negocio puedo hacer, porque yo sabía dos cosas. Primero, sabía que no quería ir a la universidad, que la educación convencional no era para mí. Y segundo, sabía que me costaba muchísimo trabajar para alguien, era muy difícil para mí trabajar para alguien porque siempre me ha costado mucho seguir instrucciones. Y voy a ser totalmente honesto contigo de cómo fue que hice esto, quién soy yo, para que sepas realmente cómo fue que he ido construyendo todo eso. Entonces, buscando negocios, llego con esto del dropshipping. Veo un curso de un chico en España de dropshipping, lo empiezo a estudiar cuando tenía como 18 años y medio, 19. Y ahí fue cuando empecé a aprender cómo hacerlo y dije, ok, ahora cómo lo puedo aplicar? Y fue con el dropshipping que yo pasé de ganar 300 dólares a 11,850 dólares al mes solo de este negocio. Para mí los beneficios de crear un negocio realmente sustentable y escalable que debería de ser la misión de cada uno de nosotros. Yo sé que a ti te puede gustar hornear pasteles y eso puede ser tu pasión y definitivamente puedes hacer un negocio de eso. Sin embargo, cómo lo vas a escalar? Cómo vas a hacer que tanta gente se ponga a hacer pasteles? Cómo vas a vender tantos pasteles en un día? Claro, los negocios realmente que son sustentables y escalables te dan tres beneficios principales. Y lo que yo quiero hacer con el dropshipping y contigo es ayudarte a que montes un negocio realmente sustentable y escalable. Entonces, los tres beneficios principales que yo tuve fue primero el tiempo. Gracias a Dios logré tener bastante tiempo libre después de que ya empecé a automatizarlo, a escalarlo y lo cual me ayudó a cumplir mi propósito. Uno de mis propósitos era siempre había que escribir un libro. Hasta la fecha he escrito dos libros, unos de ventas, el otro de emprendimiento y los dos se han vendido bastante bien. Entonces estoy muy agradecido de poder haber creado ese negocio, porque gracias a eso he podido crear otros activos como los libros que también me sirven a mí para poder ayudar a más personas. Segundo, el capital de inversión. He podido comprar ya mis propiedades, tengo propiedades. Ahora actualmente tengo 21 años y ya tengo propiedades que me van a generar un ingreso en el futuro. Y gracias a este negocio he podido ir como teniendo ese beneficio de colchón de dinero para poder utilizarlo e invertir. A diferencia de trabajar en un negocio que tienes márgenes muy ajustados y que definitivamente no puedes invertir en nada porque tienes que estar viviendo el día a día. El tercero es la pasión, que mi pasión es ayudar a más personas. Mi pasión es conectar. He podido dedicarme más a hacer conferencias, a hacer eventos, ayudar a personas a poder escalar sus ventas, sus campañas de marketing. Que eso es lo que a mí más me gusta, ayudar a marcas. Y me he podido dedicar a eso gracias a este negocio porque algo que yo tengo claro es que antes de entrar directamente a tu pasión tienes que buscar algo que te dé dinero. Porque si, por ejemplo, a mí me gusta escribir libros, pero de escribir libros no iba a vivir y yo tengo que ser 100% claro de eso. Me puede gustar ser músico, pero ser músico, vivir de eso cuesta muchísimo. Necesitas algo que te genere un flujo de efectivo que te ayuda a poder comprar lo que necesitas para ahora sí escalar como músico. Yo lo que quiero hacer acá es enseñarte este negocio que es realmente sustentable y escalable para que tú lo puedas hacer. Y todo esto sucedió en dos años. Yo lo empecé cuando tenía 19, actualmente tengo 21 y ha sido sorprendente todo lo que hemos ido logrando. Cuando yo tenía 19 años empezamos en mi habitación, tenía menos de 300 dólares en la cuenta bancaria. No sabía ni qué quería, no sabía ni qué iba a hacer, no sabía ni cuál era mi pasión. Solo sabía que quería hacer un negocio. Entonces traté de formarme a mí como un emprendedor. Más que pensar qué voy a hacer, me traté de formar como un emprendedor y descubrí esto del dropshipping y descubrí la estrategia que funciona acá. Luego al pasar de los años empecé a subir un poquito el tema de facturación, el tema de mentalidad, 2 mil dólares hasta lograr ya valer yo personalmente más de 100 mil dólares y poder escalarlo a números muchísimo más grandes. Y en ese punto fue cuando mucha gente me empezó a preguntar cómo lo hiciste, cómo puedo hacerlo. Cuando ya empecé a tener cierto flujo, ya empezaba a generar dinero, la gente me veía y me decía cómo lo estás haciendo. Entonces fue cuando decidí que lo iba a compartir con la gente y algo que yo personalmente quiero es ayudar a compartir más valor a todo el mundo. O sea, mi objetivo es ayudarte a que puedas cumplir lo que tú quieras en tu vida. Y yo me di cuenta pronto de eso, de que hay mucha gente que quiere progresar, hay mucha gente que quiere crecer, hay muchos emprendedores que no saben cómo emprender, no saben cómo hacerlo, no saben cómo empezar y necesitan esa guía que gracias a Dios yo la tuve. Yo sé que si no hubiera tenido un mentor o una guía a mis 19 años, ahorita estaría en otra historia totalmente diferente. Probablemente no hubiera hecho esto, no hubiera hecho nada si no hubiera tenido esa guía. Entonces yo quiero ser esa guía para muchos emprendedores que no saben cómo empezar. Entonces decidí que gracias a que ya he tenido un negocio sustentable iba a dedicarme a poder crear más contenido para ustedes. Y por eso está TikTok, está YouTube, están los podcasts, están más de 100 podcasts que tenemos subidos ya para poder ayudarles al máximo. Ahora sí, ¿para quién no es este entrenamiento? Si no tienes interés en crear un negocio realmente sustentable, dropshipping y escalarlo, esto no es para ti. Para tres tipos de personas esto no es. El primero es para gente que quiere hacerse rica rápido y fácil, como lo que te prometen en pirámides de trading. Lo que te prometen, así como vas a invertir esto y te vas a hacer rico y vas a comprar este curso. Esto no es así, esto es un negocio y como un negocio toma tiempo, toma trabajo, pero si lo haces bien, lo vas a lograr. Segundo, gente que no está dispuesta a invertir para crecer su negocio y mejorar su situación actual. Si tú definitivamente no estás dispuesto a invertir para hacer que algo funcione, entonces esto no va a ser para ti. Tercero, gente que solo quiere ganar dinero y no le interesan los clientes. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque para mí es muy importante que entiendas que esto es un negocio y van a haber clientes reales, gente con problemas reales que te va a comprar. Y si te van a comprar productos a ti, entonces tú tienes que interesarte por ellos. Tú tienes que tener un amor profundo por los clientes que te compren. Si esto, si tú lo único que quieres es vender, hacer dinero y ya, esto no va a ser para ti. Y ahora, si tú quieres crear un negocio realmente sustentable, quieres crear un negocio que te deje buenos márgenes y que realmente te pueda asegurar un seguro, un futuro a ti y a tu familia, necesitas interesarte por los clientes. Y si esto no tienes en mente, no va a ser para ti. Este entrenamiento es para tres tipos de personas, nada más. Primero, principiantes que quieren aprender marketing digital de cero y empezar a vender productos que ayudan a clientes reales. Segundo, emprendedores que quieren escalar un negocio digital desde sus casas y sin grandes inversiones o tener un inventario. Tercero, para vendedores que quieren aprender cómo vender productos por redes sociales y sin necesidad de tener un inventario o lidiar con los proveedores, que son de las dos cosas más difíciles junto con la logística. Entonces, este entrenamiento es para estos tres tipos de personas y si estás por ahí, adelante, continuemos. Si quieres obtener un conocimiento y habilidades reales con las que puedes producir un ingreso recurrente desde tu casa, esto es para ti. Entonces, si tú quieres descubrir cómo hacer un ingreso real trabajando desde casa sin necesidad de meterte en ninguna estafa, porque yo te lo puedo decir, yo estoy acá totalmente honesto contigo mostrándote los resultados que hemos tenido. Ya te voy a pasar más adelante los testimonios de gente que trabaja con nosotros y lo que quiero es que lo logres hacer. Entonces, esto es para ti si lo que quieres es esto. Ahora, hablemos de la industria del e-commerce. La industria del e-commerce y en especial del dropshipping está explotando ahora. Viene explotando desde el 2019, 2018, pero ahora está muchísimo más en fuego porque ya entendimos más cómo es que funciona esto. Además de que el COVID nos obligó a todos a normalizar las compras en línea y además nos acostumbró a ver un anuncio, pedir un producto y recibir desde la comodidad en nuestra casa. O sea, ya muchas personas se acostumbraron a ese proceso. Entonces, ya no quieren salir a comprar las cosas, lo cual nos da una gran ventaja a los que nos dedicamos a hacer esto del dropshipping o esto del e-commerce. Entonces, el crecimiento ha sido una brutalidad, 10.36 trillones, ¿verdad? Es el tamaño del mercado de la industria del e-commerce y el crecimiento es un 14.7 por ciento, un 14.7 por ciento. O sea, es una industria que está creciendo sin precedentes como nada más en este mundo. Y lo que yo siempre le digo a la gente es de que el COVID nos aceleró cinco años en el futuro. O sea, prácticamente ahorita 2022, 2023, estamos viviendo 2028 gracias al COVID que nos aceleró cinco años en el futuro. De eso es de lo que te quiero hablar. Entonces, ¿qué es el dropshipping? Porque mucha gente me pregunta todavía, ¿qué es dropshipping? Y me ven en redes, me buscan y me preguntan, ¿qué es el dropshipping? Explícamelo con palabras fáciles y te lo explico. Es un método de distribución en el que no tienes contacto con el producto que publicitas y no necesitas tener inventario. Haces el pedido hasta que ya te compraron, haciendo que el proveedor lo envíe directamente al cliente. Entonces, lo voy a repetir. El modelo de dropshipping es un método de distribución en el que no tienes contacto con el producto. No tienes inventario. Únicamente haces el pedido cuando el cliente ya te lo compró, ¿ok? Y el proveedor envía directamente al cliente generándote a ti una comisión en este caso. Algunos de los beneficios es que no tienes bodega, no tienes inventario, no tienes riesgos y no te preocupas por logística. Todo eso nosotros lo cubrimos. No tienes que preocuparte de nada de eso. ¿A qué me refiero? De que normalmente cuando haces dropshipping, cuando haces un método de distribución tradicional, digamos que tú vendes billeteras. Entonces, tienes estas billeteras y quieres vender de estas en cantidades grandes. Ok, necesitas un lugar donde poner 2.000, 3.000 de estas billeteras. Ok, necesitas eso, necesitas ver cómo las vas a enviar a los clientes. Necesitas hacer el packaging para enviárselo a los clientes. Necesitas tener algún tipo de bodega. Necesitas preocuparte porque el proveedor no te falle. Y si es un proveedor chino, hay mucho problema. Entonces, vamos a hablar de todo eso adelante. Lo que quiero es que entiendas qué es el dropshipping y esto es en pocas palabras. Te muestro aquí ejemplificado cómo es que funciona. Este es el dropshipping convencional, como lo hacen la mayoría de gente en Estados Unidos, en Europa, etc. Abres una tienda en línea, normalmente haces un Shopify y le haces unas redes sociales a la marca. Te hacen un pedido, el cliente te paga, recibes el dinero y tú notificas al proveedor. Como por ejemplo, alguien de Alibaba o alguien de por allá. Que alguien te compró el producto, ok. Entonces, tú le pagas al proveedor y lo envías y en lugar de poner tu dirección, pones la dirección de la persona que te pagó a ti en tu tienda. Entonces, el cliente recibe el pedido. Ese es el dropshipping convencional, ok. Y el normal. Ahora este es el dropshipping con Smart Commerce. Aplicándolo aquí a Latinoamérica. ¿Cómo es que lo hacemos nosotros? Abres una tienda en línea en redes sociales. Nosotros no necesitamos ningún tipo de Shopify ni nada de eso. No puedes abrir, abrir literal una página de Facebook y una página de Instagram. Y listo. Con eso puedes empezar. Te hacen un pedido, ok. Lo ingresas a nuestro sistema. Porque tenemos un sistema que más adelante te voy a enseñar que es fuego. O sea, es un sistema brutal que ya tenemos hecho y te lo quiero mostrar más adelante. Lo ingresas en este sistema de acá, ok. Realizamos nosotros el envío al cliente y tú ganas tu comisión. ¿Cómo la ganas o en qué momento se genera? Cuando nosotros realizamos el envío, el cliente recibe el pedido. Nosotros se lo entregamos. Nosotros normalmente trabajamos solo contra entrega. O sea, que el cliente paga hasta recibir por su mayor seguridad. Y luego el sistema te va a marcar el pedido como entregado. Y luego tú ganas tu comisión y la pagamos directamente a tu cuenta bancaria. O sea, aquí lo pagamos directamente a tu cuenta bancaria. Entonces, así es como funciona. Abres una tienda en línea, redes sociales, te hacen un pedido, lo ingresas a nuestro sistema. Nosotros realizamos el envío, entregamos al cliente. El sistema lo marca como entregado. Y tú ganas tu comisión automáticamente solo por hacer ese sencillo proceso que te voy a explicar más adelante. Entonces, ¿cuáles son las opciones para hacer dropshipping? Porque hay tres. La primera opción es hacer Shopify con proveedores chinos. Que es lo que la mayoría de dropshippers hacen, ok. Yo lo intenté. De hecho, yo lo hice varias veces. Abrí un montón de tiendas en Shopify y no me funcionó al 100%. O sea, sí habían ganancias, sí más o menos se podía vender, pero era muy complicado. ¿Por qué? Porque cuando lo haces con proveedores chinos o cuando lo haces con proveedores externos, no tocas el producto. Los tiempos de envío son demasiado largos. Por lo mismo, los clientes cancelan sus órdenes y tú pierdes el dinero que invertiste en publicidad. Porque algo que hay que tener en cuenta en el modelo del dropshipping es de que la única inversión que tú tienes es la publicidad. Tú no inviertes en producto, tú no inviertes en envíos, tú no inviertes en nada. Solo en tu publicidad para hacer que los productos los vean los clientes. Y el problema con esto es de que los tiempos de envío serán demasiado largos. Además de que no se puede garantizar la calidad de los productos. Y en realidad, cuando tú te entregan un producto mal de China, tú a quién le reclamas. O sea, vas a hacer una carta, un reclamo, un correo, pero eso les va a dar igual. Entonces, a diferencia de hacer las otras opciones que vamos a ver más adelante. Entonces, no se puede garantizar la calidad de los productos. Y tercero, no se puede garantizar la satisfacción al cliente prácticamente. O sea, no puedes garantizar que el cliente, el producto que le va a llegar es bueno, que está en buen estado, etc. El segundo es Shopify y proveedores locales. Digamos que ya no encontraste un producto en China, que normalmente encontrarlo en China es lo mejor. Porque encuentras productos baratos, que funcionan, a precios ridículos. En cambio, si lo haces con proveedores locales, encuentras un producto bueno. Digamos que dijiste, aquí en Guatemala encontré esta pasta. Que no vende mucha gente, porque una de las cosas que tiene que tener un producto es que no lo vende mucha gente. Esto no lo vende mucha gente, yo lo encontré y a mí me lo dan al mayoreo a un precio muy, muy especial. ¿Cuál es el problema de hacerlo con proveedores locales? Primero, se pueden conseguir los proveedores. O sea, un amigo tuyo, un familiar tuyo puede decir, este producto yo lo puedo conseguir. Y entonces lo consiguen ellos y te montan la competencia y te bajan las ventas. A mí me pasó. O sea, te lo digo porque a mí me pasó todas estas cosas que te digo que están en rojo. A mí me pasó. Tercero, las comisiones y los márgenes son muy, muy bajos a veces. A menos que compres en cantidades muy, muy grandes. Y normalmente, cuando estás empezando dropshipping, no puedes comprar por cantidades tan grandes. Porque tu capital de inversión no es tan grande. O sea, tú necesitas ir creciendo progresivamente. Y eso no te lo facilitan los proveedores. Te dan descuentos en el producto hasta que compras aproximadamente 300, 400, 500 unidades. Lo cual a ti se te va a complicar muchísimo. La tercera opción que es mi favorita y es en la que trabajamos es dropshipping probado. Que es proveedores locales con productos específicos de primera necesidad. Proveedores locales con productos exclusivos. Eso significa que es un proveedor de acá. Lo cual los tiempos de envío van a ser súper, súper rápidos a los tres países que operamos. Guatemala, Salvador y Honduras. Los tiempos de envío son súper rápidos porque tenemos bodega en cada país. No es que de aquí mandamos el pedido a Honduras. Sino que ya tenemos una bodega en Honduras, una bodega en Salvador, una bodega en Guatemala. Por lo que los tiempos de envío a los clientes son lo más cortos posibles. Y si a eso le sumas que los productos que nosotros vendemos son de primera necesidad. Tienes una compañía que te puede hacer muchísimo, muchísimo dinero. Y que puedas tener un negocio sustentable. Y no, no necesitas un website, ni Shopify, ni embudos complicados para hacer esto. No, no necesitas grandes inversiones o pedir dinero prestado para poder trabajar acá. O sea, aquí no, no hay una gran inversión. Y no, no necesitas subir nada a tus redes sociales personales. No te preocupes si no te gusta la cámara. Todo lo haces sin mostrarte. Tú creas una marca, haces que tu marca dirija el mensaje del producto a la gente. Pagas anuncios y listo. No muestras tu cara. No necesitas grandes inversiones. No necesitas un web, ni Shopify, ni embudos complicados. Hablemos ahora sí de cómo conseguir productos ganadores. Porque esa es la pregunta. Y para mí, lo importante es de que tú aprendas a hacer dropshipping por tu cuenta. Si lo decides hacer con nosotros, de maravilla. Si no, que aprendas a hacerlo por tu cuenta. Ok, ¿cuáles son los productos ganadores y cómo funcionan? Primero, tiene que ser un producto novedoso. Puede ser un producto novedoso. Estas son características de productos ganadores. Un producto novedoso que lleve dos, tres meses. Por ejemplo, uno de los grandes ejemplos fue estos fidget spinners. Que daban vueltas. Que la gente hizo muchísimo dinero con eso cuando salieron y se pusieron a venderlos. Eso puede ser producto de temporada. Conozco muchos amigos que ahorita en Navidad se hacen el 20% de sus ingresos de todo el año. Solo vendiendo ahorita de noviembre y diciembre. Productos de temporada. Entonces, puede ser productos de temporada. Lo malo de los productos de temporada es que, como lo dice, son de temporada. O sea, las ventas no van a estar arriba siempre. Si no vas a vender en ciertas temporadas del año. ¿Productos de moda? Puede ser algún producto que esté de moda por TikTok o porque lo sacaron en una serie o por lo que sea. Puede ser un producto ganador. Llamativo y original. Algo que sea totalmente diferente. Tuve un amigo que tenía una empresa de camisas que eran totalmente radicales. Que hacían un diseño súper raro. Y su e-commerce estaba haciendo 10 mil dólares casi que a la semana. Vendiendo solo camisas de ese tipo de estilo. Entonces, algo llamativo y original puede también ser un producto ganador. Ahora, lo siguiente puede ser un producto difícil de conseguir y que no se le puede poner precio mentalmente. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque yo no puedo vender una taza por e-commerce. A menos que venda un set de tazas o algo así diferente. Pero una taza tú le puedes poner un precio mental. Tú dices una taza vale 12 quetzales, 15 quetzales. Ok, eso vale. Un marcador vale 4 quetzales, 3 quetzales. Eso vale. Entonces, lo ideal cuando tienes productos para dropshipping es que la gente no les pueda poner un precio mentalmente. Sino que sea tan complicado ponerles un precio mentalmente que terminen comprando el precio que tú decías. Ahora, tenemos dos tipos de productos. Los productos de consumo discrecional y los productos de primera necesidad. Los productos de consumo discrecional son todos aquellos productos que no son de primera necesidad. O sea, que compras eventualmente pero que no son vitales para tu supervivencia o para que vivas bien. Como por ejemplo una billetera. Una billetera es consumo discrecional porque yo no lo compro porque lo necesito. Yo no lo compro porque me voy a morir si no lo compro hoy. Yo no lo compro porque lo me urge. Ok, normalmente las billeteras son regalos. O sea, normalmente así es. El pants, la ropa es de consumo discrecional. Primera necesidad. Hablemos de primera necesidad que ahí es donde está lo fuerte. Productos de salud. Ok, que siempre van a estar al alza. O sea, todos los productos que son de primera necesidad lo que más vende. Comida, todo lo que sea comida. Salud es la otra industria y todo lo que sea. Y en salud se engloban muchas cosas. Fitness, tratamientos, etc. Pero lo importante es entender la diferencia entre consumo discrecional y primera necesidad. Es muchísimo más fácil crear una empresa de primera necesidad que de consumo discrecional. Entonces de eso es de lo que vamos a ir hablando durante este proceso. Quiero que conozcas a Daniel. Daniel es una persona que lleva trabajando con nosotros aproximadamente dos años. Un año y medio. Un año y medio lleva trabajando con nosotros. Y estos son los resultados que ha tenido. Me mandó este mensaje hace como un mes y medio. Me decía esto es lo de la quincena de Salvador y Honduras. Que le cayó en total alrededor de 11 mil, como 15 mil quetzales. Que son alrededor de 2 mil dólares en una semana. Y actualmente está haciendo aproximadamente 40 mil quetzales al mes. Lo cual es un gran, gran resultado. O sea, para muchas personas aquí en Guatemala que normalmente están acostumbradas a ganar 3 mil quetzales. 5 mil quetzales, 4 mil quetzales. Poder hacer 4 mil, 40 mil quetzales al mes. O sea, es un resultado bastante grande. Y hablando de Daniel, quiero que conozcas algunos de los puntos importantes de él. Cuando yo lo conocí a él, él no sabía qué hacer, en qué invertir, cómo hacer dinero. Estaba en una situación económica no tan favorable. Y cuando vino hacia mí, yo le ayudé, le mostré cómo hacer el negocio. Y él se levantó y logró hacer estos resultados. Con lo cual ahorita podría decir que está en un punto totalmente diferente al que estaba cuando lo conocí. Y eso es algo que a mí es de lo que más me llena. Y espero poder estar contando tu testimonio en futuros entrenamientos. Ahora sí, la razón por la que la gente está teniendo grandes resultados, haciendo dropshipping con nosotros, es porque siguen la fórmula TCE en sus tiendas en línea. Y esa es la fórmula que te voy a enseñar y con la cual todos estamos generando grandes resultados en esta empresa haciendo dropshipping. La fórmula es esta. Tráfico pagado, conversaciones, cierre, seguimiento. Y luego ya vamos a hablar de cómo escalar a 5 mil dólares al mes rápido. Pero primero esta es la fórmula. TCE, tráfico pagado, conversaciones, cierre y seguimiento. De eso es de lo que vamos a hablar. Prácticamente el tráfico pagado lo conseguimos a través de Facebook Ads, Instagram y más adelante TikTok Ads, que ya va a salir disponible. Tiene conversaciones, la gente muestra interés en el producto a través de mensajes y ya tú los asesoras para proveerles la mejor solución al problema. Cierre. Al ver que puedes ayudar a los clientes, utilices el script de un millón de dólares, que si te quedas al final de este entrenamiento te voy a compartir el script de un millón de dólares para que lo puedas ver y lo puedas aplicar en tus tiendas en línea o en las tiendas que vas a crear con nosotros para agendar el pedido del cliente y realizar su envío. Y lo último es el seguimiento. Ahora nos aseguramos de que el cliente consuma el producto y tenga los resultados deseados. El objetivo es formar una cartera de clientes felices y eso es lo que yo te voy a enseñar durante este entrenamiento. El dinero sigue a la atención. Si nadie mira lo que tienes, nadie te compra. Este es uno de los principios del marketing. El marketing es atención. Y si nadie mira lo que compras, nadie te compra. El problema es que cuando la mayoría quiere vender un producto, lo sube a sus redes y nadie lo ve. No llama la atención o no resuelve un problema puntual. Y entonces termina siendo como este grío. Nadie lo mira, nadie le hace caso. Sin embargo, todos medio lo escuchamos de fondo, pero no le hacemos caso. Ese es el problema. Entonces la mayoría de la gente lo hace mal por las siguientes dos razones. Primero, no saben cómo hacer anuncios ganadores que llamen la atención. Y segundo, no saben cómo hacer ofertas que reduzcan los costos publicitarios y maximizan las ventas. Eso significa que terminan vendiendo, terminan vendiendo, pero sus costos de anuncios van subiendo. Entonces el margen que les queda es muy mínimo y no les alcanza para escalar. Y te quiero hablar de las seis señales de un buen anuncio, de un anuncio ganador. Que por cierto, tengo una masterclass que puedes ir a ver aquí arriba, que es conviértete en el mejor anunciante en Facebook. Está en el canal de Smart Commerce, lo puedes ir a ver, es totalmente gratis. Está en YouTube y es un video en el que explico más a profundidad totalmente este tema. Pero aquí te lo voy a tocar por encima para que puedas ver cómo hacer un anuncio ganador. Primero es romper el patrón de scroll, que eso es capturar la atención de la gente que ve tus anuncios en menos de cinco segundos. Entonces digamos que el patrón de scroll o lo que se conoce como el scroll pattern es el siguiente. En TikTok es así, en Instagram normalmente es historias, es así. ¿Cómo haces que la gente se detenga a ver tu anuncio? ¿Cómo se detiene a ver tu anuncio? Eso es romper el scroll pattern. Estas son las señales de un anuncio ganador. Si tu anuncio no hace que la gente se detenga en seco, tiene un punto menos de los seis que debería de tener. Segundo, explica lo que ganaré y los beneficios. Ojo, no características, beneficios. Es distinto, características a beneficios. ¿Cuáles son las características de esta silla? ¿Ok? La característica de esta silla es que es azul, es que tiene una silla reclinable, es que tiene para poder subir y bajar. ¿Ok? ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios son que te ayuda con la osteoporosis, que te ayuda con la espalda, que puedes estar largas horas trabajando sin necesidad de incomodar tu espalda porque tiene una curva aquí atrás, que puedes estirar los pies sin ningún tipo de problema porque es reclinable. Entonces, todos esos son beneficios, características y beneficios son dos cosas distintas. Tercero, muestra cuál es el próximo paso, el llamado a la acción, el call to action. Es súper importante, la mayoría hace anuncios y no le pide al prospecto qué tiene que hacer para tomar la decisión. Cuarto, respalda la promesa con algún tipo de prueba social, lo que se conoce como social proof. Social proof es demostrar que alguien más ya ha utilizado el producto y que ha tenido resultados. Y puede ser a través de expertos, o sea, gente, por ejemplo, has visto lo de Colgate, ¿no? 9 de cada 10 expertos recomiendan Colgate, ¿verdad? O sea, ¿qué pasó con el décimo? Se murió, no sé. Pero 9 de cada 10 lo recomiendan. Entonces, expertos, clientes, o sea, clientes felices que ya hayan tenido resultados, influencers o certificaciones. Por ejemplo, este producto está certificado por esto, esto, esto y esto, organic product y todo esto está certificado y así funciona. Número 5, llevan tiempo los anuncios activos. Hay una plataforma que creo que la conocemos la mayoría, que es la biblioteca de anuncios. Te la voy a mostrar rápidamente. La biblioteca de anuncios es una herramienta que te ayuda a ver los anuncios de cualquier persona. Yo podría poner acá salud y bienestar y puedo empezar a ver anuncios de más personas. O podría buscar, vamos a ver, perdón, salud y bienestar. Y bienestar, ¿verdad? Y podría ver los anuncios de personas que están pautando. Entonces, cuando tú ves los anuncios arriba, te dice el tiempo que los anuncios llevan. Por ejemplo, ellos venden algunas cosas para el sueño, creo yo, vitamina C y cosas así. Entonces, tú puedes ver acá que estos anuncios llevan desde el 15 de diciembre, o sea, desde hoy. Entonces, no, no, no funciona. Pero digamos que buscamos anuncios desde el 1 de noviembre, ¿ok? Entonces, estos anuncios han de estar funcionando. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí, por ejemplo, este lleva desde el 5 de noviembre, porque ya lleva más de un mes. Y a nadie le gusta quemar dinero en Facebook. Entonces, si lleva más de un mes es porque algo les está funcionando a ellos. Y puedes sacar referencias. Es decir, por ejemplo, si yo vendo algo para la gastritis, voy a ver... Uy, se me perdió. Vamos a ver si lo encuentro. Voy a tomar referencias de lo que está haciendo esta persona y lo voy a aplicar para mi e-commerce. O sea, prácticamente así de sencillo es. Es, miras algo que está funcionando en la biblioteca de anuncios, miras cuánto tiempo lleva. Y si lleva bastante tiempo, entonces lo puedes aplicar para tú hacerlo en tu propio e-commerce. Entonces, la biblioteca de anuncios es una. Y la otra herramienta que te traigo es Turbo Ad Finder. Te quiero mostrar cómo la tengo. No sé si la tengo instalada acá. Si no la tengo instalada acá, te lo voy a mostrar. Si la tengo instalada, te lo quiero mostrar. Voy a entrar directamente a mi Facebook. Y cuando yo vengo y entro a mi Facebook y añado este Turbo Ad Finder, que tú lo puedes descargar. Turbo Ad Finder 2.0. Es este de por acá, creo yo. Ahora te lo muestro. Es este de acá. Ok, tú lo descargas y lo puedes tener como una extensión. Entonces, tú vienes y lo que haces es esto. Activar Turbo Ad Finder. Anuncios nada más. Lo activo. Se refresca Facebook. Y solo me va a mostrar los anuncios. Ya no me va a mostrar nada de nada. Entonces, me sirve para ir viendo la publicidad que la gente está haciendo. Ok, publicidad. Publicidad. Esto me sirve. Si yo vendo vitaminas o suplementos, esto me sirve. Puedo empezar a ver. Si yo vendo algo para bajar de peso, puedo ver. Empieza a quemar peso hoy y guarda 20% al usar el código SHRED20. Ok, puede ser. Ok, ok, ok. Solo publicidad. Esa es la herramienta que te traigo que te va a servir un montón. ¿Por qué? Porque si tú y yo nos vamos a dedicar a eso, a esto es importantísimo. Súper importante. Que empieces a fijarte más en los anuncios que en lo que suben tus amigos a redes sociales. ¿Por qué? Porque vives de esto. No vives de lo que suben tus amigos. Vives de aprender cómo hacer publicidad efectiva. Y te va a servir mucho ver los anuncios que la gente está funcionando. Con un anuncio te haga el tenerte y te rompa el primer punto. El scroll pattern a ti. Presta la atención a ese anuncio y di qué hicieron ellos. Yo lo voy a hacer igual. Número 5, lo que dijimos, llevan tiempo los anuncios activos. Esto lo vimos, lo vemos directamente en la biblioteca de anuncios. Y número 6, estar bien segmentado. ¿A qué me refiero con esto? Si te aparece un anuncio muy, 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 muy bueno, pero de la nada ves que es algo que tú nunca en tu vida vas a comprar. Porque era un anuncio excelente, pero era de pañales. Y tú no eres padre. Te segmentaron mal. Entonces, otra señal de un buen anuncio es que está bien segmentado y llega al público objetivo. Ahora, ¿cómo hacemos clickbait sano y real? Son 6 puntos para hacer clickbait sano y real. O sea, hacer que la gente se detenga en tu anuncio y lo vea. Lo que ves del lado derecho es la ecuación de valor. Y se compone de 4 cosas muy importantes. El resultado deseado del cliente. La probabilidad de alcanzar el resultado deseado. El tiempo que se va a tomar para conseguir ese resultado. Y qué tanto esfuerzo y sacrificio va a tener que hacer el cliente para conseguir ese resultado. Lo importante es hacer que las 2 de abajo, o sea, estas 2 de abajo, voy a hacer la imagen un poquito grande solo para que la veamos. Estos 2 de abajo lo podamos reducir. O sea, el tiempo que el cliente se tarda en conseguir el resultado lo bajemos. Y el esfuerzo y sacrificio que el cliente se toma para conseguir el resultado lo bajemos. El resultado deseado lo subamos. Y la probabilidad de que lo alcance lo subamos. O sea, prácticamente los 2 de arriba hay que subirlos y los 2 de abajo hay que bajarlos. Entonces, primero son ofertas llamativas. Y lo que tenemos nosotros al menos en Smart Commerce es que todo lo vendemos a través de una oferta. ¿Por qué? ¿Por qué ofertas? No, a mí no me gusta hacer ofertas, no me gusta dar descuentos. Lo lamento mucho. Pero en el e-commerce eso es lo que funciona. Ofertas y promociones llamativas. ¿Qué me vas a regalar? ¿Me vas a dar un descuento? ¿Me vas a dar un bote gratis? ¿Me vas a dar algo importante o no? Segundo, promesa con resultados. ¿Qué voy a ganar yo? ¿Qué voy a ganar yo? Tercero, tiempo de la promesa. ¿En cuánto tiempo? Todo esto lo agregas en el texto o lo agregas en el diseño como te voy a mostrar ahorita más adelante. Pero todo esto tiene que estar en tu anuncio. ¿Ok? ¿Qué voy a ganar? ¿Qué va a ganar el cliente? ¿Cuál es la oferta? ¿En cuánto tiempo lo va a conseguir? ¿Qué tanto va a tener que hacer para conseguir el resultado deseado? Y luego le agregas escasez y urgencia. ¿Qué es escasez y qué es urgencia? ¿Escasez es únicamente quedan 20 unidades? ¿Urgencia qué es? Únicamente quedan 3 días de promoción. Última semana de promoción, último mes de promoción, etc. Y el 6 que es el bonus es ¿Qué vas a regalarme? Ya prácticamente toda la gente que compra en internet espera que le regalen algo porque así funciona el e-commerce. Entonces, siempre tiene que haber algo que regalarle al cliente. Y lo más importante es hacer que el cliente se sienta identificado con tu anuncio. Que cuando vea tu anuncio diga, esto es para mí. O sea, me están hablando a mí. No es un anuncio para un montón de gente, sino me están hablando a mí. Y te quiero mostrar ejemplos. Estos son 3 ejemplos de algunos anuncios. Estos son los productos que vendemos en Smart Commerce, que son productos de salud. Aquí hay uno de limpia ovarios. Hay uno limpia hígado y riñones. Y hay uno que es de pilloring. Y lo importante es que vea lo siguiente. ¿Qué tiene? La solución a un problema más la promoción. ¿Ok? Entonces, si tú te das cuenta del lado derecho con la imagen de la chica. Tiene la promoción que es 2x1. Y luego tiene el beneficio principal. Termina con los cólicos. Y luego en el texto que le voy a agregar arriba. Le voy a agregar todo lo demás que dijimos en los puntos anteriores. ¿Qué era esto de acá? El tiempo de la promesa, en cuánto tiempo, que normalmente es 2 meses. ¿Qué tanto va a tener que hacer? Casi nada. Solo tomar 2 al día y listo. Entonces, eso es lo importante. Segundo, el de limpia hígado y riñones. Podemos ver que dice súper descuento, oferta especial. Y aparece el chico tocándose acá como que le duele muchísimo. Entonces, eso hace que la gente se identifique. Porque normalmente cuando tienen problemas de riñones o hígado. Les agarra un dolor por acá, por la espalda. Entonces, hace que la gente se identifique con él. Y diga, wow, yo me siento igual. A mí me duele un montón esto. Voy a preguntar. Y este, que ha sido uno de los anuncios más rentables que yo he tenido en toda mi historia. Elimina el ECOVACTER PILORI en 7 semanas. Es una promesa clara. En 7 semanas elimina el ECOVACTER PILORI. 100 cápsulas. Y luego voy a poner arriba la promoción. Arriba el tiempo que les va a tomar. Bueno, el tiempo ya está ahí. Arriba el esfuerzo que van a tener que hacer. Y listo. Prácticamente es muy sencillo hacer un anuncio ganador. Cuando sabes la formulación, que es la que te acabo de mostrar aquí arriba. Estas dos. Prácticamente las 6 señales de un anuncio ganador. Y cómo hacer clickbait sano y real. Y estos son 3 ejemplos que te quería mostrar. Porque así es como nosotros prácticamente lo hacemos. Y te pongo aquí un texto que es. El objetivo de una gran escritura es que el lector entienda. El objetivo de un gran texto de venta es que el lector se sienta entendido. Es muy diferente cuando alguien entiende a cuando alguien se siente entendido. Que tú sabes qué problema tiene el cliente. Y que por eso estás ayudándolo y eres la mejor opción. Las únicas dos campañas que nosotros utilizamos para vender. En nuestra metodología de dropshipping y para enviar el tráfico. Son las siguientes. Ventas es la primera. Seleccionamos el objetivo de ventas. Y luego le damos messenger. Prácticamente son conversaciones que te llegan a messenger. Y tú desde ahí ya atiendes al cliente. O sea tú haces un anuncio como estos. Y luego te llega la conversación a messenger. Porque tú seleccionaste este objetivo. Y te quiero mostrar algunas conversaciones. Y algunas ventas que he ido haciendo el día de hoy. Por ejemplo aquí hay. Hablando de licobacter píral. Y aquí hay un cliente que se llama Sabas. Que me pidió para Huachapán. Aquí hay otra clienta que me pidió para el Cantón San Pedro. Aquí hay otro cliente que me pidió para Puerto Barrios y Zaval. Etcétera. Entonces esto es como nosotros lo hacemos. Aquí hay más pedidos que he ido sacando el día de hoy. Está Susi. Está Nicolás Carlitos. Que me pidió para Chiquimulía. También Nicolás que me pidió para Santa María. En Sololá. También está Susi que me pidió para la colonia Santa Marta. Que es en Escuintla. Entonces así es como funciona. La gente te pregunta por el producto. Porque ve tu anuncio. Ve que lo entiendes. Ve que le pusiste un anuncio que habla prácticamente del problema que tienen. Te escriben a las conversaciones de messenger. Y a través de messenger tú te encargas de cerrar la venta. Ese es el primer objetivo que utilizamos. El siguiente objetivo es el de clientes potenciales. Que son formularios instantáneos. En lugar de poner ventas. Pones clientes potenciales. En lugar de poner messenger. Pones formularios instantáneos. ¿Cuál es la diferencia entre el anterior y entre este? Que en el anterior la gente te escribe a messenger o a WhatsApp. Tú puedes seleccionar messenger o WhatsApp. Y en este la gente te deja su número y su nombre para que tú le llames. Algo sí te voy a decir. La conversión por llamada es muchísimo más alta que cualquier otro tipo de conversión. Entonces así es como funciona. Son las únicas dos campañas que utilizamos para vender con este modelo de dropshipping. Clientes potenciales. Formularios instantáneos. Y conversaciones de messenger. Ahora hablemos un poquito de los clientes potenciales. Primero tú creas tu anuncio ganador. Segundo la gente te deja sus datos interesada en el producto. Tercero tú le contactas con el script de ventas hecho previamente. O sea tú te haces un script como hola te saluda tu asesor Carlos. El motivo de mi llamada es porque nos dejaste tus datos interesados en rompequistes. Es correcto. Perfecto. Cuéntame un poquito acerca de tus problemas. Ok. Te cuento la promoción y le vendes. Ok. Cuarto. Cierra la venta y creas una relación con los clientes. Alguno de los beneficios de hacer clientes potenciales en lugar de messenger de mensajes. Es de que creas tu base de datos de clientes. Y segundo hay una mayor relación con los clientes. O sea te conectas un poquito más con los clientes. Les dan más confianza y eso hace que te compren más personas. Además vas creando como tu base de clientes potenciales. Entonces eso es lo importante. Que ya tienes un Excel con un montón de clientes que te han comprado. Y eso te facilita ventas a futuro. La ventaja de hacerlo a través de mensajes es de que es un poquito más automatizable. Puedes guardar las plantillas directamente en messenger. Y ya le contestas a los clientes sin necesidad de estar ahí. Quiero que conozcas a Tony. Tony es una persona de 36 años. Que cuando yo lo conocí estaba en un punto de su vida en el que acababa de quebrar una empresa. Ahorita yo estoy muy admirado de los resultados que ha tenido. Del estilo de vida que ha tenido ahora. Es esposo y es papá recientemente. Este año fue papá. Y me encanta poder ayudar a todo tipo de personas. Ahora está facturando 40 mil quetzales al mes haciendo dropshipping con nosotros. Creo que ha tenido meses de más de 40 mil. Pero bueno, eso fue el monto que hablamos. El testimonio está aquí abajo por si quieren ver los testimonios de todos los alumnos que están trabajando con nosotros. O alguna cantidad pequeña de los alumnos que están trabajando con nosotros. Aquí están abajo. Ahí está el testimonio completo de Tony. Les recomiendo mucho verlo porque es muy inspirador ver lo que ha hecho. Y cómo ha mejorado en ventas. Y cómo se le facilita ahora cerrar clientes. También quiero que conozcas a Sebastián. Sebastián es uno de mis mayores casos de éxito porque tiene 18 años. Y a sus 18 años está haciendo 60 mil quetzales al mes con el modelo de dropshipping. Es un testimonio muy recomendado que está aquí abajo. Que de verdad se los dejo para que lo vean. Para que puedan ver que esto es totalmente cierto. Que hay mucha gente ganando y que todos estamos teniendo resultados impresionantes. Ahora sí, una vez ya tienes tráfico viniendo de tu página de Facebook o Instagram. Necesitas una forma de condensar toda la información para agendar pedidos. Porque lo importante no es contestar mensajes o jugar a platicar con los clientes. Es agendar pedidos para meterlos a la plataforma. Entonces, ¿cómo lo hacemos? De eso es de lo que vamos a hablar. Lo primero es de que nadie nace naturalmente entrenado para vender. Prácticamente nadie sabe vender en esta vida. O sea, es muy curioso. Pero los que saben vender son los que se hacen ricos. Y los que consiguen dominar la mayor cantidad de la economía global. Pero es de lo que te quiero hablar hoy. ¿Cómo poder convertirte en un buen cerrador? En un buen vendedor. Nadie nace naturalmente entrenado para vender por chat o por llamada. Esto significa que si no tienes habilidades de ventas o técnicas necesarias. Entonces, nosotros te vamos a enseñar a hacerlo. Para que puedas agendar la mayor cantidad de pedidos. La llave es entender de que solo el 3% de las personas están listas para comprarte. O sea, si 100 personas te escribieron no significa que 100 personas te van a comprar. No funciona así. Esta pirámide te lo dice muy, muy, muy claro. Solo el 3% está dispuesto a comprarte ahora. Del 6 al 7% están abiertos a comprarte. Del 30% no están ni pensando en comprarte. El 30% no piensan que están interesados. Y el 30% restante no están interesados. Entonces, así es de que funciona la pirámide. Solo el 3%. Entonces, lo importante es saber priorizar entre prospectos calientes y prospectos fríos. Gente que realmente está interesada. Y gente que solo está cotizando y está preguntando. A los dos les debes dar una buena atención. Porque el cliente que no es el cliente hoy puede ser el cliente mañana. Sin embargo, tienes que saber priorizar los clientes que sí te quieren comprar. Y lo siguiente es construir confianza. Se construye confianza a través de preguntarle sus problemas al cliente. No de venderle directamente. Digamos que alguien quiere comprar esta agua. Ok, pongamos un ejemplo sencillo. ¿Cuál sería la forma más fácil de venderla? O con la que la mayoría intentaría hacerlo. Mire, tengo esta agua. Tres que sales y la vendo. Y ok. A diferencia de, mire, ¿y por qué está buscando esta agua? Tal vez el agua no es el mejor ejemplo. Porque todo el mundo compra agua y nunca regateamos agua. Pero digamos que lo importante es descubrir. ¿Por qué está buscando comprar el producto? ¿Cuál es el problema? Y decirle que tú no eres un vendedor. Tú eres un asistente de compra. Tu objetivo no es venderle. Tu objetivo es ayudarle a tomar una decisión informada de lo que más le conviene. Esa es una diferencia totalmente grande. Identifica las necesidades y agranda los problemas. Entonces, una vez ya te dijo. No, es que yo tengo problemas de hígado y riñón. Me duele un montón la espalda. Ya llevo tres meses. ¿Tres meses? Lleva con ese problema. No puedo creerlo. Eso debe ser sumamente molesto. ¿Qué más siente? Agranda ese problema. Identifica necesidades y luego presenta la solución. Lo más importante es entender que vender es un proceso. No un suceso. ¿Ok? Vender no es algo que pasa. Porque pasó. Vender es algo que pasa porque se hizo una serie de pasos. Que son siete a mi parecer. Este es un modelo que yo desarrollé en mi segundo libro. Que se llama Aquí solo aceptamos el sí. Que de hecho, al empezar a trabajar con nosotros, yo te envío el libro. Primero es prospección. Que es tráfico. ¿Ok? Es tráfico. Segundo, identificación de necesidades. Tercero, calificación. Cuarto, ventas. Quinto, negociación. Sexto, cierre. Y séptimo, seguimiento. No nos daría tiempo de ver todos los puntos. Que de hecho, tengo una masterclass hablando de todos los puntos de este proceso de ventas. Sin embargo, vamos a cubrir para mí los que son más importantes. Identificación de necesidades. Preguntas como ¿Qué le llamó la atención del anuncio? ¿Qué problema tiene? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Qué está tomando para solucionar el problema? Cosas como esas, preguntas como estas, hacen que el cliente sepa que a ti te interesa. Y que lo único que quieres no es venderle, es ayudarle. Esa es la gran diferencia. Entonces, siempre antes de enviarle el texto de venta. Siempre antes de enviarle el script. Siempre antes de mandarle toda la información. Pregúntale ¿Qué problemas tiene al cliente? Pregúntale, averigua y a través de eso genera esa confianza para que sea más fácil la venta. Ahora hablemos de ventas. Identificar el problema y presentar la solución de forma atractiva. ¿Ok? Vender ofertas, no productos. Cuando tú vendes un producto, es un ente rígido comparable. Cuando tú vendes una oferta, no. Por ejemplo, nosotros vendemos una oferta que es la siguiente. Tú compras un bote con nosotros y te regalo otro. Te doy un bote gratis, te doy el envío gratis, te doy una dieta gratis y te doy acompañamiento gratis. Son cuatro cosas gratis. Es una oferta en lugar de decir dos botes 320. ¿Entiendes? O sea, es como una diferencia bastante grande. Entonces vende ofertas, no vendas producto. Ahora, hay una gran diferencia entre el producto tiene un precio de 45 dólares, que es lo que te decía. Ah, es decir, un bote tiene valor de 45 dólares y al hacer el pedido hoy te enviamos otro bote gratis, más el envío gratis directo a tu casa, vas a recibir más una dieta adicional. O sea, le estás dando un montón de cosas por los 45 dólares. A veces no es lo que dices, es cómo lo dices. A veces no es lo que propones, es cómo lo propones. Y eso es lo que se trata este tema de hacer ofertas, que nosotros es lo que hacemos para poder escalar y vender y que la gente que trabaje con nosotros se asegure poder vender. Ahora, ya identificamos las necesidades del cliente, ya le mostramos el valor de la oferta. Toca ayudarlo que tome la decisión, porque no nos sirve de nada si no toma la decisión. Lo más importante es ayudar a que el cliente esté decidido de que quiere hacerlo con nosotros. Vender y cerrar son dos cosas distintas, totalmente diferentes. Así que pasamos a la parte del cierre. Una cosa es ser bueno escuchando y hablando, y otra cosa es ser bueno persuadiendo y concretando. Vender y cerrar son dos cosas distintas. Yo estoy seguro que en algún punto de tu vida te dijeron de que si aprendías a vender, nunca te iba a faltar dinero. Eso es mentira. Yo he conocido un montón de vendedores que están quebrados, que no tienen dinero, que no tienen ni cómo pagar su comida, su carro. A diferencia de cerrar, cerradores. O sea, de cerradores. Entonces, lo que te deberían de haber dicho de niño no es, si aprendes a vender, nunca te va a faltar dinero. Es, si aprendes a cerrar, nunca te va a faltar dinero. Vender es mostrar el valor de tu producto. Cerrar es pedir y conseguir los datos del cliente. Déjame hacerte un ejemplo sencillo de qué es cerrar. Vender es lo siguiente. Yo tengo este producto, esta billetera, es muy, muy interesante. Tú apachas un botón y salen las tarjetas y puedes sacarlas y puedes verlas y te caben hasta 18 tarjetas y las puedes tener ahí. Ok, y abajo, y también puedes abrir y puedes tener efectivo aquí adentro. Puedes tener tarjetas de presentación. Es muy bonita. Eso es vender, eso es vender. Ahora, ¿qué es cerrar? Entonces, esta es una billetera que es, la verdad, que es muy compacta, muy chiquita. La llevas a todos lados. Te vas a diferenciar de tus amigos. Solo apachas un botón y ya sacan tus tarjetas. Ahora, ¿cuándo te gustaría realizar tu pedido y hacia dónde necesitas que lo envíe para ver la disponibilidad y también ver la cobertura? ¿Ves la diferencia? En una te pregunté, ¿cuál es tu dirección para validar cobertura? Tú me vas a decir, ay, yo estoy ubicado aquí en la capital, en zona 10. Excelente. Tenemos cobertura para allá. ¿Cuántas vas a querer? ¿Una o dos para algún amigo? Entonces, empiezo a cerrar. La diferencia entre vender y cerrar. Vender es hablar de tu producto. Cerrar es pedir que te compren el producto. Esa es la diferencia. Aprende a vender y nunca te va a faltar dinero. Mentira. Aprende a cerrar y nunca te va a faltar dinero. Aprende a hacer que la gente diga que sí. De eso es de lo que se trata. Y así es como yo he ido consiguiendo lo que quiero en mi vida. Es no aceptando los nos, aceptándolos sí, buscándolos sí. ¿Ok? Entender tu tasa de cierre es de lo más importante. La mayoría no sabe cuál es su tasa de cierre. Pero todos tenemos una tasa de cierre. Y la mayoría de vendedores amateur tienen una tasa de entre el 7% de mensajes y 15% de llamada. Entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros, por ejemplo, damos 100 quetzales de comisión por cada venta que tú realices de los productos que tenemos. Si tú te llegan 200 mensajes y cerraste 14 ventas, son 1,400 de comisión. ¿Ok? Eso sería con la tasa que dijimos del 7%. Ahora, ¿qué pasaría si doblamos tu tasa de cierre? O sea, si yo de alguna manera te logro hacer un mejor vendedor para que tu tasa de cierre pase del 7% al 14%. ¿Qué pasaría? Mismo 100 quetzales de comisión, mismos 200 mensajes, solo que ahora hiciste 28 ventas. Lo cual generó 2,800 comisiones. ¿Ves la diferencia? Solo con duplicar. O sea, no cambiamos el tráfico, no cambiamos de nada, sino que lo que hicimos fue convertirte en un mejor cerrador. Conseguir que consigues más. Y la realidad es que la mayoría de personas no venden o no cierran bien por sus paradigmas sobre las ventas. Creen que vender es como este señor de acá. Creen que vender es molestar a la gente, insistir. A mí no me gusta insistir, a mí no me gusta que la gente me diga que no. Todos esos son paradigmas que tenemos que romper mentalmente para conseguir los resultados que queremos. Tienes que estar dispuesto a que te digan que no, más no a aceptarlo. Tienes que estar dispuesto a luchar por la venta. Tienes que estar dispuesto a presionar al cliente. Tienes que estar dispuesto a buscar qué es lo que él desea para presentárselo de la mejor manera. Cuando en realidad vender no es presionar tanto de una forma incómoda al cliente, es ayudar. Es decirle al cliente, es más del lado de como este doctor. Es más buscar cuál es el problema que tiene el cliente y tú presentarle la mejor solución. Eso es prácticamente vender. No se trata de molestar a nadie, se trata de ayudar. La gente que te pregunta por el producto o te deja su número es porque tienen un problema. Tienes que tenerlo en cuenta. Y tú tienes la solución para ese problema. Si desde el principio le demuestras al cliente que tu intención es ayudarle y no venderle. Y luego sigues el script y las fórmulas que te vamos a dar, vas a duplicar tu tasa de cierre. ¿Ok? Pero tienes que hacerlo. O sea, no se trata de mandarle el texto al cliente y ver si compra. Ay, no me compraron porque no es eso. Es que no le estás tratando de ayudar y la gente lo puede percibir. Y eso es molesto. Así es como funciona. Quiero que conozcas a Carlos Carlitos. Es uno de mis casos también de éxito. Es un músico que yo admiro un montón. Es un DJ exitoso y creador de eventos musicales. Que ha logrado hacer más de 10 mil quetzales en una semana. Vendiendo con nosotros. Y me gusta mucho porque cuando yo lo conocí tenía ciertas inseguridades. No estaba tan seguro de qué quería hacer. Tenía sus dudas. Él quería ser productor musical. Pero tal vez no tenía el capital para hacerlo. Y me alegra mucho saber que le he podido ayudar a conseguir los resultados que tanto ha querido Carlos. Entonces, quiero que lo conozcas. Aquí abajo está su testimonio también. Por si oyes, de aquí es músico. Alguien de aquí le gusta eso. Puede ser de inspiración escuchar el testimonio de Carlos. Entonces, la gente que te pregunta por tu producto es porque saben que ellos tienen un problema y tú tienes la solución. Entonces, nadie te va a escribir porque hay por cualquier cosa te escribió. Entonces, tienes que tenerlo en cuenta. También quiero que conozcas a Cristian. Cristian trabajaba en un call center y pudo dejarlo a los pocos meses. Prácticamente pasó de ganar el sueldo mínimo a hacer 10,000 quetzales a la semana. Y yo estoy muy contento de haberle dado la oportunidad porque sin duda es una persona que vale la pena, que ha tenido grandes resultados. Y de hecho, ahorita ha hecho más de 10,000 quetzales a la semana. Estos testimonios los grabé hace meses, hace como dos meses. Pero ahorita está haciendo muchísimo más. Y aquí abajo también está su testimonio. Por si alguien aquí está en call center o está pensando en meterse en call center o buscar otra alternativa. Puede ser de mucha inspiración escuchar la historia de Cristian. Ahora, la mayoría de la gente no cierra por las siguientes dos razones. Primero, no averiguan cuál es el problema específico del cliente. Y segundo, no explican al cliente cómo hacer su pedido. No facilitan la compra. La cosa es facilitarle la compra al cliente. No hacerse la tan complicada para pedir. Decirle, para pedir solo necesitamos estos datos y te lo enviamos directamente a tu casa. ¿Ok? Es lo más importante, que vea fácil cómo hacer su pedido. Ahora, si estás listo, te quiero mostrar el script de ventas que utilizamos. Es el siguiente. Esta es la fórmula. ¿Ok? Limpia y desintoxica el hígado. Puse un ejemplo de un producto para el hígado. Los beneficios principales. Tratamiento por dos meses, 100% natural. Y la promoción, como dijimos, que se hacía la oferta, no el producto. Porque yo pude haber puesto el valor del tratamiento de 45 dólares. Pero en lugar de eso, puse el valor de un bote de 100 cápsulas. De 100 cápsulas es de 45 dólares. Y si haces tu pedido el día de hoy, te regalamos otro bote adicional. Más envío incluido a todo el país. Y luego le pongo, para aprovechar la promoción, que es lo que te decía acá. Explicarle cómo hacer su pedido. Para aprovechar la promoción, envíanos número telefónico, dirección del envío y nombre completo. ¿Ok? O sea, de una vez le ponemos todo lo que tiene que hacer para hacer su pedido. O sea, en un mismo texto tenemos los beneficios, el precio o más que todo la oferta y cómo hacer su pedido. Entonces, cuando lo pones así, este es el script que te lo aseguro. Que este script lo único que modificamos para los demás productos es los beneficios. De ahí el precio es el mismo para todos los productos que vendemos. Pero modificamos los beneficios y ya. Y luego, todo sigue siendo igual. Entonces, es muy sencillo hacer este, replicar este script para cualquier tipo de cosas que vendas. Beneficios, oferta y llamada a la acción. Así es como funciona. La mayoría de compradores se arrepienten en las primeras 24 horas. Ahora pasamos a la parte de seguimiento. No basta con que seas un cerrador buenísimo. Puede ser el mejor cerrador del mundo. Pero tienes que entender que los clientes se arrepienten. No te ha pasado que compras algo y luego dices, uy, no lo tenía que comprar. Pasa. Y por eso es de que el seguimiento es una de las claves de hacer un e-commerce importante. Porque lo importante no es que el cliente te diga que sí lo quiere. Es que lo quiera y que lo reciba. No por lo que vas a ganar porque el cliente lo reciba. Sino porque cuando lo reciba, le va a gustar y te va a volver a comprar. Y tienes un cliente feliz para toda la vida. Y la mayoría de compradores se arrepienten las primeras 24 horas. Entonces, en las primeras 24 horas, desde que le tomaste el pedido, son las vitales para darle el seguimiento y asegurarse que el cliente sí lo vaya a recibir. Cosas como enviarle su número de guía. Que en nuestro sistema, que ahora sí, te voy a dar una ojeada en el sistema rápidamente. Este es el sistema. Aquí te creamos nosotros tu usuario cuando toma la decisión de empezar. Y aquí tienes, por ejemplo, el stock de los productos de Guatemala, de Honduras, de Salvador. También tienes por acá, por ejemplo, el tema de envíos. Entonces, cuando quieres hacer un envío, aquí lo haces. Agregas el envío. Pones el cliente, digamos que si ya está guardado. Juan Andrés, vamos a ver si hay algún Juan Andrés. Juan Andrés Marcos. Ya está guardada toda su información. Aquí agregas el producto. Por ejemplo, hígado. No te voy a mostrar más, pero aquí agregas el producto. Vamos a ver, hígado. Este cliente es de Guayuatenango, Guatemala. Entonces, hígado. Vamos a ver, Guatemala. Y luego le voy a vender dos. Ok, dos. Tengo un total de 320, comisión de 100 quetzales para mí. Y ahí me quedo. Nada más. No te voy a mostrar más, porque esto ya es para la gente que quiere entrar a trabajar con nosotros. Pero le envía su número de guía. Y su recibo de compra. Decirle, gracias por su compra. Ya ingresamos el pedido. Todo ese tema le da confianza. En lugar de que le digas, gracias por tu pedido. Y ya. En lugar de eso, decirle, aquí está su número de guía. Ya hicimos el envío. Gracias por su compra. A los dos, a mañana o al siguiente día. Le puedes poner, su pedido ya está en ruta. Gracias por la confianza. Le envío una guía de cómo utilizarlo correctamente. Todas estas son cosas que el cliente ve como, wow. Si les interesa. O sea, ellos no están acá solo porque quieren sacarme el máximo dinero posible. Sino realmente les interesa. Y eso creo que es algo que ellos pueden valorar muchísimo. Quiero decirte que también otra de las cosas que ayudan en el tema del seguimiento es la mejor forma de hacer marketing. Y esto es con resultados de clientes. ¿Por qué? Porque el seguimiento se dificulta más cuando los clientes no están seguros de lo que compraron y se arrepienten. Entonces, para no arrepentirse, tienen que estar seguros de lo que compraron. Y para estar seguros de lo que compraron, definitivamente tienen que ver que eso es una gran opción. Y cómo lo ven con resultados de otros clientes. Entonces, mientras más testimonios tengas de clientes subidos a tu página de Facebook, a tu página de Instagram, más confianza le vas a dar a la gente para que te haga el pedido. Mientras más prueba social tengas, más marca vas a crear y más gente te va a querer comprar. Aquí hay, por ejemplo, algunos testimoniales como ya empecé mi tratamiento y si me está cayendo bien. Son muy buenas, ya las empecé a tomar. No bajaba de peso y aún con dieta. Y en verdad me resultaron muy bien. Y a mí me alegra mucho ver clientes felices. Y te hago el énfasis acá de que nosotros al darte los productos, no solo te damos la lista de productos, te damos los testimonios para que sea más fácil para ti venderlos en tus tiendas en línea y que puedas conseguir la mayor cantidad de resultados. Tenemos una carpeta en Drive con testimonios de clientes en los que puedes ver todos los testimonios de los clientes que han probado los productos para que estés totalmente convencido de que esto funciona y que los clientes que vean el anuncio también estén convencidos de que esto funciona. Y por eso puse testimoniales, igual ventas automáticas. Ahora sí, un cliente nunca va a hacer solo una venta. Un cliente va a hacer todas las compras futuras que nos puede hacer y los referidos que nos puede enviar. Así que nunca trates a un cliente como una sola venta. Esto no funciona. Asegúrate de que toma el tratamiento para que veas los resultados. El trabajo no termina cuando te envía los datos. El trabajo termina cuando el cliente ya está tomando el producto y ya está teniendo los resultados que tú le prometiste. Ahora sí, con esto, como diría Luis Miguel, con esta me despido. ¿Cómo escalamos a 40 mil? Que sales al mes rápido, ¿ok? Al principio vas a iniciar haciendo todo solo tú, ¿ok? Vas a iniciar, vas a sentirte así como esta persona que tienes que contestar mensajes, hacer anuncios, hacer los análisis, los reportes de ventas diarios, crear páginas nuevas, contenido para las páginas y te vas a sentir como muy overwhelmed, como muy abrumado. Sería la palabra, ¿ok? Este es un buen lugar para iniciar, pero un mal lugar para quedarse porque no vas a escalar y yo quiero que tú escales. O sea, mi objetivo aquí no es que tú vendas, es que tú escales, ¿ok? ¿Cómo lo vas a hacer? Dos personas vendiendo. Esto es lo que yo le llamo dos personas vendiendo. Al principio tú vas a hacer anuncios, tú vas a contestar los mensajes, tú vas a ingresar los pedidos, tú vas a ver los reportes de ventas diarios que vas haciendo, tú vas a crear tus páginas, tú vas a subir el contenido, etc. Después vas a pasar a la etapa dos, que es lo que yo le llamo dos personas vendiendo. Esto no es un negocio, esto son dos personas vendiendo. ¿Qué es? Tú haces los anuncios, tú haces los análisis, la iteración, los pagos de publicidad y tienes una persona que se encarga de vender y tú le pagas por comisión por venta. Y esa persona solo se encarga de vender, dar seguimiento a clientes, ingreso de pedidos y reportes diarios. Luego está la estructura de equipo, ¿ok? La estructura de equipo es cuando ya tienes un gerente de ventas, una persona que tú le puedes dar un 10% de todo lo que vendan, digamos, y tú te quedas con el 90% y esa persona se va a encargar de ver a los vendedores, que son estas personas de aquí abajo, ¿ok? Entonces los vendedores se encargan de contestar los mensajes, de dar seguimiento a clientes, de ingresar los pedidos y el gerente de ventas se encarga de supervisarlos a ellos, de resolverles problemas, de ver los reportes, de hacer los pagos. Entonces el gerente de ventas te reporta a ti las ventas de los anuncios que tú hiciste y tú vas viendo ahí cómo van los números. Si te están cuadrando, si tú invertiste 300 en publicidad y sacaste 12 ventas, hiciste 1,200 quetzales de comisión, porque son 100 quetzales de comisión por venta, 1,200, menos 300, ganaste 900 en un día. O sea, ya es algo sumamente rentable. Y la pregunta que me hacen es ¿cuánto les pago? Esto es lo que yo recomiendo. Si tu comisión es de 100 quetzales, le puedes dar un 10% al gerente de ventas, que son 10 quetzales, pero él gana de las ventas de todos. O sea, prácticamente de los tres que vendan, digamos que el primer vendedor se llama Carlos, el segundo se llama Brian y el tercero se llama René. De las ventas de Carlos, Brian y René, gana el gerente. Entonces prácticamente le está ganando un ingreso pasivo de las ventas de las personas que él está supervisando. Y los vendedores pueden ganar entre 10 a 15 quetzales por venta para que a ti todavía te siga siendo rentable porque tú eres el que lleva el riesgo. O sea, tú eres el que está invirtiendo en publicidad. Si tú logras hacer esta etapa, es la que yo llamo ya que eres un intraemprendedor. O sea, eres un emprendedor dentro de una empresa. Eres un intraemprendedor y estás teniendo, estás construyendo un negocio, ¿ok? Y con lo que te quiero decir con esto es lo siguiente. Solo puedes llegar rápido, pero en equipo puedes llegar lejos. Una cosa es aprender a vender y otra cosa es aprender a tener liderazgo. Y cuando tú juntas las dos, tienes resultados grandes. Eso fue la primera lección que mi mentor me enseñó a mí. Él me dijo, mira, Brian, si quieres tener resultados, aprende a vender y aprende a liderar gente. Y vas a llegar bastante lejos. Y eso fue lo que él me dijo. Entonces, esta es la estructura que yo te recomiendo. Al principio tú empezar con todo porque tienes que aprender a hacer anuncios, a contestar, a vender, crear páginas, todo. Luego delega a un vendedor, contrata a un vendedor. No le tienes que pagar nada fijo, sino comisión por venta. 10 que sales por venta. Ok, tú vas a contestarme las ventas de los mensajes, de los chats y yo voy a mandar la publicidad. Igual tú lo sigues supervisando, tú sigues viendo que sí conteste, tú sigues viendo todo. Aquí ya tienes a alguien que los supervisa a ellos. Tú solo te comunicas con el gerente. Y tienen grupos de WhatsApp en el que envían los pedidos. Entonces, ahí vas viendo los pedidos. Le pagas 10 que sales a los vendedores y al gerente de ventas le das un 10% del volumen de ventas general. Así es como yo recomendaría hacerlo. Entonces, lo que te decía, aprende a liderar y vas a llegar muchísimo más lejos. Eso es la lección. Entonces, todo esto muy bien, Brian, pero ¿cómo lo hago? ¿Ok? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo empezar? Algunos de los beneficios principales de trabajar y hacer dropshipping en Smart Commerce es primero un stock a excesos de productos ganadores que nosotros ya comprobamos que venden y que funcionan. Y que realmente no estamos a dar un producto, no estamos a dar... En el sistema no hay ningún producto que no se venda. O sea, todos los productos que están acá en el apartado de productos son productos ganadores que nosotros ya comprobamos que sí definitivamente venden. Segundo, acceso a la comunidad de dropshippers, a los eventos, a las reuniones. Hace dos semanas tuvimos un evento justo aquí en mis oficinas con todos los vendedores y hablamos específicamente de eso, de cómo conseguir los resultados, la mayor cantidad de resultados, cómo hacer marketing efectivamente. Todos los martes tenemos Zoom, que es el tercer beneficio, acceso a las capacitaciones semanales de marketing, de ventas, de marketing digital, de mentalidad. Todo ese tema tienes acceso totalmente gratis al estar dentro de Smart Commerce y un acompañamiento en todo el camino. O sea, asesoría y mentoría para que consigas tus metas. Porque como te digo, mi objetivo no es que vendas, mi objetivo es que escales y que tengas grandes resultados. Entonces, yo te voy a dar acompañamiento personalmente a todo el proceso hasta que hagas tus primeros pedidos y hasta adelante. O sea, lo que necesites yo voy a estar para ti. Y eso es prácticamente el modelo. Así es como funciona el dropshipping. Nosotros ya tenemos un stock, una bodega que está en zona 9 de productos ganadores. Y tú lo único que tienes que hacer es la publicidad y nosotros te enseñamos todo. Ya hay un curso con toda la metodología explicada. ¿Ok? Entonces, en Smart Commerce puede ser la decisión más rentable que vayas a tomar este año que estamos prácticamente iniciando. Puede ser la mejor decisión. ¿Qué tanto cambiaría tu vida si encontraras productos ganadores para uno de los mayores mercados del mundo? Y no solo eso, sino que también tuvieras acceso a capacitaciones semanales de ventas y al grupo de crecimiento personal. ¿Qué tanto cambiaría tu vida si este año tienes acceso a una comunidad de gente que está tratando de crecer y vender y conseguir más resultados? ¿Qué tanto cambiaría tu vida si pudieras generar una fuente de ingresos sólida desde tu casa? Aquí abajo puedes ver los testimonios de gente que está haciendo 10 mil, 40 mil, 60 mil al mes trabajando este modelo. Gente no más inteligente que tú ni más inteligente que yo. Entonces, ¿qué tanto cambiaría? ¿Qué tanto cambiaría la vida de tu familia si pudieras ayudarles económicamente? Entonces, esas son algunas de las preguntas. Algunos pasos para iniciar en Smart Commerce son los siguientes, ¿ok? Si tú ya escuchas, ya viste todo el video, Brian, está muy bien, yo quiero empezar, yo quiero empezar a hacerlo. Ok, primero es adquirir el curso de Dropshipping que te enseña y te explica todo desde cero. Y algo que probablemente esté pasando por tu mente es, ah, aquí viene, me van a vender otro curso, ya compré bastantes cursos. Te voy a decir una cosa y te puedo dar mi promesa personal. Este va a ser un curso distinto a todos los que has comprado porque a diferencia de todos los demás cursos, este sí trae un modelo de negocios detrás que puedes aplicar y empezar a vender desde ya. Desde el día uno puedes empezar a generar resultados grandes. Segundo, envía tus datos para crear el usuario de tu plataforma. Como puedes ver acá, la plataforma va a ser logout. Para entrar acá necesitas un usuario y una contraseña. Entonces, nosotros te lo hacemos. Lo único que tienes que hacer es mandar tus datos a un número y todo eso está explicado en el curso. Y tercero, crear tus anuncios y empezar a generar ya. Lo que quiero que sepas es que no vas a estar solo. Yo voy a estar para ti, el equipo va a estar para ti y te vamos a estar ayudando. Te vamos a incorporar a los grupos y en los grupos puedes hacer cualquier pregunta y la gente te va a responder para ayudarte. Entonces, voy a abrir solo cuatro espacios este mes. Solo cuatro, ¿ok? El valor del curso normalmente es de $8,500. El precio especial, porque estamos iniciando y porque sé que mucha gente quiere hacerlo y porque mi objetivo es ayudar a emprendedores es de $1,500. Más el libro de aquí, solo aceptamos el sí, que es uno de los mejores libros de ventas que hay, que yo lo escribí y que estoy seguro que te puede ayudar junto con el proceso que vas a vivir ahora de ventas por $1,500 que sales, que no es absolutamente nada. Lo puedes pagar a cuotas si quieres, que es lo que yo más recomiendo, es más inteligente porque lo puedes pagar a 18 bisacuotas, pagas una mensualidad todos los meses, pero aún así estás generando más de la mensualidad. Entonces, tienes ganancia y el curso ya te enseña cómo hacer todo, literal. Te enseña desde cero, desde qué es el dropshipping, cómo funciona, hasta cómo hacer tus anuncios en Facebook, cómo hacer tus anuncios en Instagram, cómo hacer todo y luego cómo escalar más detallado. Y adicional, te voy a dar un curso más, que es el curso Gestión del Tiempo por Emprendedores, porque si vas a entrar a esta etapa de tu vida en el que vas a hacer un negocio sustentable, entonces yo te voy a dar ese curso, no te preocupes por eso. Este es el curso, para que puedas darle una ojeada rápida, este es el curso. Es un curso que yo le tengo muchísimo cariño porque están suscritos alrededor de 95 estudiantes ya y ha sido una locura lo que hemos estado haciendo con este curso, con la gente. Hay gente que ve el curso y que entra a trabajar con nosotros, hay gente que ve el curso y hace dropshipping por su parte. Lo importante es que todos ganemos. Lo importante es que tú estés generando, que yo esté generando y que todos estemos haciendo que la economía de Guatemala funcione. Entonces, voy a abrir solo esos cuatro espacios, ese es el curso, esto es lo que yo tenía para ti, este es el mensaje. También si quieres contenido gratis, tengo un montón de videos gratis en el YouTube de Smart Commerce, también está mi YouTube personal que es Brian Escobar. Hay un montón de contenido de marketing, de ventas, de mentalidad gratis para ti porque como te digo, lo que quiero es ayudar a que tengan los mayores resultados. Entonces, si estás listo para hacerlo, dale aquí al botón iniciar curso ya, te va a llevar a una landing page, le vas a comprar curso, una vez lo adquieres, a mí me llegan tus datos, yo te contacto y entonces empezamos con este proceso que va a ser un nuevo camino en tu vida. Si tienes tiempo, puedes checar los testimonios que están abajo y te veo del otro lado donde estamos los que nos atrevimos a hacer el cambio. Nos vemos. Antes de que te vayas, solo quería felicitarte porque estoy seguro que sos del 5% que terminó esta masterclass al 100% que tomó notas y que está interesado en continuar y en tomar acción porque te voy a decir una cosa que yo aprendí hace poco. Hay dos formas de llegar a tus metas o hay dos formas de llegar a los objetivos. Digamos que tu objetivo está al final de este pasillo, digamos que tu objetivo está al final de este pasillo y tienes dos piernas. Una pierna es la educación y otra pierna es la acción. Ahorita, ¿qué pasa si tú solo te mueves con la pierna de la educación y solo te educas? Das vueltas, das vueltas, das vueltas en el mismo círculo. Para poder llegar hacia tus metas, para poder llegar hacia el final, tienes que utilizar la pierna de la acción junto con la pierna de la educación. Ahora acabas de educarte, acabas de aprender algo nuevo, te toca tomar acción. Así que, felicidades por terminar la masterclass. Ahora te toca la parte más fácil que es darle aquí al botón de adquirir tu curso, empezar y nos vemos del otro lado. Y si tienes alguna duda aquí hay otro botón para que me puedas consultar. Ese lleva mi WhatsApp, a uno de mis WhatsApp para que puedas contactarte conmigo y cualquier duda yo te la resuelvo encantadísimo. Un abrazo, que estén muy bien.